La Fiscalía ha pedido penas que suman 221 años de cárcel para cuatro individuos acusados de agredir sexualmente, robar y de casi matar a otro en 2014 en el domicilio de la víctima en el término de Orihuela. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juicio se celebrará a partir de las 9.30 del próximo jueves, día 17, en la sección séptima de la Audiencia Provencial de Alicante, con sede en Elche.